¿Qué tal? Soy el profesor Arturo Guarnero Sayala y te doy la bienvenida a esta programación de Puebla en Casa, donde en esta ocasión para la asignatura de matemáticas, veremos lo que son figuras geométricas y expresiones semejantes de segundo grado. Yo te recomiendo tener a la mano tu libreta, un lápiz, una pluma, así como también tu libro de texto, para que te puedas ir guiando y para ir resolviendo los ejercicios que requieren, así como también para ir tomando notas de lo que más consideres importante. Ahora bien, como vamos a resolver problemas, vamos a realizarlos o vamos a buscar la solución de los mismos mediante la siguiente secuencia, como podemos ver en la siguiente imagen. Vamos a tener una lectura y comprensión de la información, vamos a realizar un plan para organizar dicha información y posteriormente vamos a ejecutar el plan, ¿de acuerdo? Para posteriormente examinar la solución obtenida. Bien, ahora, antes de empezar a resolver problemas, hay que recordar que en el caso de álgebra, bueno, la historia viene por ahí, no por ahí, mejor dicho, es 500 años antes de Cristo en Babilonia y la idea es utilizar no nada más números, sino también letras. En este caso, lo que busca el álgebra es buscar el valor de esas letras que se van a llamar variables y es prácticamente una rama de las matemáticas. Principalmente, bueno, hay diversas soluciones y es lo que vamos a ir viendo posteriormente. Ahora bien, ¿cómo funciona la situación de planteamiento algebraico? Bueno, no es que vayamos caminando nosotros y veamos ecuaciones en cualquier parte, ¿no? A fin de cuentas es conocimiento que nosotros traemos y es la solución ante un problema. Por ejemplo, nosotros si compramos algún producto y vienen dos, nos interesa saber cuánto equivale uno, pues rápidamente buscamos la forma de poder, ya sé, dividir en este caso el precio final entre los productos o entre el número de productos para saber cuánto cuesta cada producto de manera independiente. Esa es una expresión algebraica que de alguna manera yo hice en mi mente y de manera rápida, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros antes de meternos a álgebra, vamos a ir recordando algunas situaciones para tenerlas a la mano ya que lo vamos a ocupar en figuras geométricas, ¿de acuerdo? Así que empecemos con la primera diapositiva, bueno, en este caso con nuestra primera imagen, que la tengo aquí en mi escritorio. Hay que recordar que en el caso del álgebra, yo voy a tener lo que es un término. En este caso el término va a estar compuesto por un coeficiente, el cual puede ser de valor positivo o negativo y puede ser también un número entero fraccionario. Va a tener obviamente también una variable y un exponente. En este caso, la variable para números desconocidos se utiliza en las últimas letras del abecedario. Para valores conocidos vamos a utilizar las primeras letras del abecedario. Un ejemplo de ello podría ser el número e, que tiene un valor pues ya definido. Yo creo que han escuchado mucho en problemas de ecuaciones o cuestiones de matemáticas donde nos piden hallar el valor de x, ¿de acuerdo? Y en el caso del exponente, ese va a ser el grado o la solución que va a tener nuestra ecuación. Entonces, mientras más grado tenga, más complejo va a ser. Ese es por el lado de lo que viene siendo un término. Ahora bien, cuando yo empiezo a juntar varios términos, yo voy a empezar a tener lo que es aquí en nuestra siguiente imagen, por ejemplo, para cuestión del número de términos. ¿Cómo se van a ir llamando cada uno de ellos? Por ejemplo, si yo tengo un término, se va a llamar monomio. Si yo tengo dos términos, se va a llamar binomio. Si llego a tener tres términos, trinomio. Y si llego a tener cuatro o más, se va a llamar polinomio. Hay que aclarar que los términos se van a ir dividiendo por operadores más o por operadores menos, dependiendo de la situación. Cuidado aquí porque, por ejemplo, esto es un signo negativo. Significa que mi fracción es negativa. Es muy diferente un signo positivo o negativo que un operador sumando o restando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente imagen, donde nosotros ya vamos a hacer ejercicios prácticamente de términos. ¿De acuerdo? Bien, nosotros tenemos aquí polinomios, entonces vamos rápidamente a anotar el coeficiente, nuestra variable y nuestro exponente. Aquí yo puedo darme cuenta rápidamente que mi coeficiente va a ser el número. En este caso, vendría siendo menos la raíz de 5. Mi variable va a ser la letra g y mi exponente, en este caso, yo veo que está elevado a tercera potencia. Ahora bien, para mi siguiente ejercicio, mi coeficiente vendría siendo menos 4 quintos. Mi variable viene siendo la letra, que es b y mi exponente es un exponente fraccionario, porque también puedo tener exponentes fraccionarios. Eso lo veremos más adelante. Y bueno, para mi último ejercicio, yo voy a darme cuenta que mi coeficiente ahora es 9 y tengo tres variables en este caso. Tengo x, tengo y y tengo z. Como las puse en ese orden conforme al alfabeto, x, y y z, voy a poner los exponentes de igual manera. En este caso, el exponente de x es 8, el exponente de y es 5 y el exponente de z es 3. ¿De acuerdo? Es así como ahora yo ya puedo identificar coeficientes, variables y exponentes. Ahora, para yo poder identificar el número de términos que voy a tener en una expresión algebraica, voy a utilizar mi siguiente tabla. Aquí yo rápidamente puedo identificar que tengo polinomios. Voy a clasificar a cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, me pregunta el número de términos. Puedo observar que por mi operador resta, suma y resta, aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Este se va a contar aunque sea un número solito sin letra, porque es un término independiente. En este caso yo tengo cuatro términos, por lo tanto se va a llamar polinomio. Vamos a dejarlo aquí nada más. Aquí en este caso yo tengo un operador de suma, entonces nada más tengo dos términos. Esto es un binomio, hay que recordar la palabra bin. En este caso aquí no tengo ningún operador de suma o resta, en este caso nada más tengo un solo término, por lo tanto es un monomio. Y aquí puedo yo igual identificar que tengo operadores de suma, entonces tengo 1, 2 y 3. Por lo tanto, aquí tengo tres términos y esto se va a llamar trinomio. Trin por 3. ¿De acuerdo? Ese es un pequeño recordatorio en cuestiones de términos algebraicos. Ahora una situación aquí que va a conformar nuestro tema, que es expresión semejante de segundo grado, hay que recordar que es un término semejante. Nuestros términos semejantes, como podemos ver en esta siguiente imagen, son aquellos que aparte de tener las mismas variables, van a estar también elevados al mismo exponente. Por ejemplo, aquí yo puedo identificar las variables x, y, y, z, en cada uno de estos tres términos, pero por ejemplo aquí tengo x a la sexta potencia y aquí a la segunda potencia. Ah, pero aquí está también a la segunda potencia, entonces aquí x, tengo a cuadrado, x a cuadrado, aquí y cúbica, y cúbica, z a sexta, y z a la sexta potencia. Entonces estos son términos semejantes. Este no, porque a pesar de que tengo las mismas variables, el exponente es diferente. En este caso, aquí yo puedo identificar otra vez variables x, y, y, z, x, y, z, x, y, z. Pero rápidamente puedo observar, por ejemplo, que aquí tengo x cúbica, x cuadrada, y x a la sexta potencia. Por lo tanto, ninguna de estas tres es un término semejante. Entonces eso es para recordar cuestiones de términos semejantes. Ya que recordamos lo que es términos semejantes, tenemos aquí lo que es una expresión algebraica equivalente. ¿Por qué una expresión algebraica equivalente? Hay dos formas de poder identificar esta parte. Yo puedo meter, o colocar, mejor dicho, un valor en estas dos expresiones, y el resultado me tendría que dar de manera similar. Por ejemplo, voy a tomar que x equivale a 2. Entonces yo puedo colocar 6 por 2, que está elevado al cuadrado, más 8 por 2. En este caso, quedaría 6 por 4, después de que le voy al cuadrado, y aquí ya quedaría 8 por 2, 16. Aquí me quedaría 24 más 16, y esto me da 40. Ahora, en el caso de la siguiente expresión, yo sustituyo mi mismo valor, que sería en este caso 2, por 3 por 2, más 4. Aquí me quedaría 4, y entre paréntesis me quedaría la siguiente expresión. Aquí me quedaría 4 por 10, y eso es igual a 40. Como podemos observar, en ambos casos me dio el mismo valor, por lo tanto es equivalente. Una manera inclusive de cómo puedo identificar, es multiplicar este monomio por este binomio. Por ejemplo, 2x por 3x me va a dar 6x cuadrada. Posteriormente, 2x por 4 me va a dar 8x. Entonces, de alguna manera, es la misma expresión, nada más que escrita de otra forma. Entonces, eso a mí me puede ayudar para poder operar posteriormente. Eso es en el caso de una expresión algebraica equivalente. Se va a llamar de segundo grado, porque precisamente tengo mi exponente elevado al cuadrado, por lo tanto, pues es segundo grado. Si fuera tercer grado, tendría un exponente cúbico. Ahora bien, en el caso para ya situaciones o problemas geométricos, de figuras geométricas, por ejemplo, yo puedo tener, en este caso, un rectángulo, en el cual me dan los lados, pero no me dan la medida exacta. Sin embargo, aquí algo que me llegan a brindar es el perímetro como tal. En este caso, nada más me dicen que son 256 metros. Quisiera yo saber a lo mejor a cuánto equivale cada lado. Y si lo puedo obtener. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, tengo que recordar primero que para mi fórmula de perímetro, pues es la suma de todos los lados. En este caso, yo tengo prácticamente las medidas de cada lado, y entonces tendría la siguiente expresión. Este sería un lado, más el otro lado, y como son cuatro lados, se vuelven a repetir. Yo puedo empezar a simplificar. De hecho, aquí ya no es necesario que anote los paréntesis. Puedo yo empezar a sumar las X. Tendría 2, 4, 6 y 8. Tendría yo 8X. Después 3 más 3 me daría 6. Y eso tendría que ser igual a los 256 metros que me están dando de perímetro. Todavía me falta despejar mi valor de X. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues en este caso, obviamente, despejo mi variable, mi incógnita. Voy a hacerlo aquí paso a paso. Voy a sumar 6. Posteriormente, restarlo. Para a 256, restarle 6. Ahora sí, tendría yo aquí lo que tendría 8X es igual a 256 menos 6. Quedaría 8X es igual a 250. Y finalmente, aquí tendría que dividir. Tendría entonces ahora 8X sobre 8 es igual a 256 sobre 8. Por lo tanto, aquí ahora, como yo puedo observar, X vendría siendo 256 sobre 8. o también puedo hacer una fracción equivalente donde tendría yo que puedo simplificar mi fracción. Por ejemplo, le puedo sacar mitad. Y así posteriormente. ¿De acuerdo? Todavía puedo ir simplificándolo, todavía le puedo volver a sacar mitad. Afortunadamente, aquí es un número par. Pero eso corresponde a fracciones. Ese es en el caso de un perímetro. Ahora, en el caso de un área, algo aquí que yo tengo que tener en cuenta también es de que, bueno, en el caso de figuras geométricas, yo debo tener presente siempre lo que van a ser las fórmulas para obtener dichas áreas, ya sea de triángulos, ya sea de rectángulos, ya sean de círculos. Debo tenerlas yo presente y en este caso, si no tengo la medición, puedo meter, o puedo sustituir, mejor dicho, por medio de una variable para yo poder hacer el planteamiento y ya posteriormente cuando obtenga yo ese dato o si quiero, o despejar para poder obtener ese dato dentro de la misma fórmula. Esto fue en el caso de un perímetro, vamos a verlo en el caso de un área. Ahora, aquí rápidamente tenemos el área y afortunadamente yo sé, ya obtuve yo mi lado que prácticamente fue de 128 cuartos, lo voy a dejar aquí, aquí fue igual a 128 cuartos. Voy a recordar que para yo obtener el área de un rectángulo es prácticamente la multiplicación de base por altura. en este caso yo tendría que multiplicar el monomio 2x por mi binomio 2x más 3. El área no la conozco, es mi incógnita. En este caso, bueno, yo puedo realizar la operación y me quedaría, por ejemplo, 4x cuadrada más 6x. Y posteriormente lo que yo tendría que hacer es sustituir mi valor de x que es 128 cuartos en esta ecuación para yo ya poder obtener la superficie de lo que viene siendo mi figura geométrica. Hay que tomar en cuenta que va a depender mucho del acomodo en figuras geométricas porque, por ejemplo, si yo obtengo mi rectángulo va a haber algún ejercicio donde a lo mejor ahora me estén indicando prácticamente el doble de un rectángulo. Entonces voy a tener yo que hacer ahora mi nuevo planteamiento. Afortunadamente, como yo ya obtuve la información del primero, pues ahora yo ya sé que va a constatar del doble. Es una nueva ecuación donde ahora yo tendría que irme prácticamente a dobles. En lugar de 2x voy a tener 4x porque es el doble de mi rectángulo. Entonces, hay que ser muy observadores en este caso con el tipo de información, mejor dicho, con el tipo de datos que nos están solicitando y el tiempo de planteamiento que nosotros vamos a realizar. Hay que tener demasiado cuidado si nosotros vamos a utilizar números positivos, negativos, porque sabemos que luego nuestro valor o nuestro resultado va a cambiar por el signo del número. Ya hemos escuchado anteriormente que luego hay problemas precisamente por ese cambio de signo. Entonces, podemos verificar dónde más podemos utilizar en este caso situaciones algebraicas o situaciones algebraicas. Es principalmente donde tengamos una incógnita de que buscar la manera de cómo obtener ese valor que nos es requerido. ¿De acuerdo? Hay una infinidad de aplicaciones. Yo te recomiendo que revises tu libro de texto y principalmente los ejercicios para poder reforzar lo que hemos visto, que podamos recordar lo que son los tipos de términos, lo que equivale a un término semejante y bueno, posteriormente, cómo podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos para poderlos aplicar en figuras, en la obtención de figuras geométricas, dependiendo del dato que nos estén pidiendo, ya sea perímetro o área. ¿De acuerdo? Yo soy el profesor Arturo Guarnero Sayala, no olvides practicar, no olvides ir realizando tus ejercicios y nos estamos viendo en otro programa más de Puebla en Casa. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!